Nos vamos a la ciudad de la eterna primavera en esta parte del país. Según datos del Ministerio del Interior, la región de la libertad se ubica entre las cinco primeras con mayor índice de violencia familiar. Así se dio a conocer en una audiencia pública descentralizada del Congreso. Asimismo, un representante de la policía propuso la creación de más comisarías especializadas para atender la violencia contra la mujer. Con el objetivo de revisar la Ley 26.12.60 de protección frente a la violencia familiar, congresistas de la República que conforma la comisión especial que evalúa esta norma, realizaron una audiencia pública en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Rego. Prevenir, atender oportunamente, sancionar drásticamente y rehabilitar a las víctimas. Ante el aumento de denuncias sobre maltrato familiar en las dependencias policiales, lo que ha ubicado a Trujillo en el quinto lugar. El representante del Ministerio del Interior, el general Erick Romaní, resaltó que en cada provincia de la región debería existir una comisaría especializada en atender estas denuncias. Nuestro propósito es de que se generen más comisarías de mujeres, si es posible, hasta a nivel provincias. Muchas personas tienen una percepción equivocada, puesto que dicen, oye, la región de la libertad está en el quinto puesto de denuncias, es un departamento o una región violenta. Y no es así. Lo que pasa es de que el trabajo de las autoridades, el trabajo de los gobiernos locales, el trabajo de la comunidad, la sociedad civil, ha sido tal de que ha hecho conocer de los derechos, ha hecho visible este flagelo. Los accesos a la justicia son mucho más propicios que en otros lugares. En el evento participaron representantes de diferentes provincias del interior de la Sierra Liberteña, donde se busca reforzar la convivencia familiar a través de una atención integral de la policía en todas las dependencias de la libertad.